¿Qué es el proyecto de diabetes mellitus? ¿Qué es el proyecto de diabetes mellitus? ¿Qué desempeñaría tanto en la aparición de la diabetes tipo 1 como en el desarrollo de sus complicaciones? Si nosotros logramos comprobar que tendríamos marcadores precoces de diabetes tipo 1 y un modelo de prevención, podríamos aportar innovación a la prevención o a la aceleración en el desarrollo de estas dos complicaciones que tanto merman la calidad de vida del paciente con diabetes.